Hola que tal mi gente, una vez más yo por aquí dándole la bienvenida a mi canal yo soy Maglis de Beauty Maglis por si usted no me conoce, por si es la primera vez que usted está aquí y si no es la primera vez, es la segunda, no sabe mi nombre, yo me llamo Maglis y soy Maglis de Beauty Maglis el día de hoy estamos por aquí porque venimos a hacer algo que es bastante rápido, miren como pueden ver el rostro está preparado, las manchas están corregidas mis imperfecciones están, como dice el juego, game over, o sea no se ven, eso creo y mis editas están realizadas, entonces el día de hoy vengo con un video algo que muchas veces me preguntan o que muchas veces dicen cual es la diferencia o hay alguna diferencia, porque uno sirve para una cosa y otro para la otra pues para mi no es así, yo pienso que, aquí les voy a hablar de lo que yo pienso y lo que yo creo de esto entonces antes de continuar mi gente y sin más preámbulos, yo los exhorto, los invito a que se suscriban a mi canal le den like a este video y por favor compartan, compartan y compartan con su grupo de amistades, grupos de familiares y con todo el que puedan, porque nunca sabemos a quien podemos ayudar con este video el día de hoy el video que les traigo es, miren, aquí tengo este, miren, es un corrector y aquí tengo este, que es un primer de sombra o un primer para sombras los dos son de Mary Kay, aquí se los voy a dejar, Mary Kay, este es un corrector este mayormente lo uso siempre para empezar a maquillar, a mi me gusta mucho el corrector en vez de primer de sombras, me gusta, realmente es el corrector ¿por qué, Mary, te gusta el corrector? pues yo siento que el corrector no hace la misma función que el primer pero de verdad yo siento que con el corrector, como este corrector tiene un subtono amarillo siento que la pigmentación de la sombra es muchísimo mejor en cambio, el primer, siento que queda mejor el acabado de la sombra con un corrector, depende, porque no podemos aplicar un corrector oscuro porque estamos buscando de que esa sombra acentúe el tono de que esa sombra acentúe el color, de que ese color se vea potente entonces yo hoy en un ojito, vamos a estar usando este que es primer para sombras y este que es corrector, un corrector normal, un corrector cualquiera usted puede usar un corrector subtono amarillo, un corrector subtono blanco con corrector claro, dos tonos más claros que el tono de su piel pero que sea corrector entonces hoy les voy a estar diciendo que es mejor el corrector o el primer entonces les voy a estar hablando de, vamos a ponerlo a prueba de este lado vamos a aplicar primer y de este lado corrector entonces empecemos mi gente muy bien mi gente, para que ustedes no digan Magli es viva o Magli no nos está diciendo la verdad porque a mi me gusta decir la verdad me gusta decir lo que a mi me sirve, que es lo que sirve y que es lo que no yo voy a estar usando en este ojito de este lado voy a estar usando este que es la base para sombras o es el primer de sombras de Mary Kay miren y lo voy a aplicar directamente del envase para que ustedes vean, acercamos vamos a acercar un poco por favor producción que soy yo misma miren allí se ve, si usted ve allí esos pliegues que se hacen son los pliegues de la base pero yo lo voy a barrer, vamos a difuminar bien ok, para que no queden residuos miren si ven allí, el tono es como blanco pero yo, es realmente como una cremita es como, si una crema, una pomadita no da ningún color, no da ningún tono y vamos a estar aplicando de una vez directamente sin sellarlo la sombra para que ustedes vean que no les miento voy a estar usando un azul esta paleta de sombras está así pero esta la que voy a usar, miren este azul bastante potente voy a tomar suficiente y voy a estar aplicándolo en el párpado móvil en forma de punteo entonces voy a estar aplicando en el párpado móvil en forma de punteo en este ojito que fue donde apliqué la base para ojo o el primer de ojo así lo hago en forma de punteo para depositar primero el color depositar todo el color que necesito depositar así así en forma de punteo y ahorita estoy aplicando un azul diferente y está cayendo como el fallout pero necesito aplicar otro azul porque ese azul cuando el azul que apliqué anteriormente el primer tono cuando tocó la prebase o cuando tocó el primer de sombra ese azul se transformó como un azul oscuro como un azul marino entonces por eso apliqué este azulito miren de esta sombra este así se ve ahorita tenemos que confiar en el proceso ustedes saben al principio se ve algo distinto uno dice como que no la da no se ve bien pero después todo va cambiando entonces miren una vez que ya apliqué este tono ahorita vamos a ir difuminando esas líneas vamos a ir cambiando aquí lo que queremos ver que es lo que resulta si la prebase da un buen tono si la prebase es tan buena como yo digo que lo es el corrector a mi de verdad me gusta mucho el corrector entonces ya que aplicamos prebase esta de Mary Kay ahora vamos a estar aplicando este corrector de Mary Kay que a mi me encanta y vamos a ir como hicimos anteriormente como les dije difuminando difuminando pliegues para que no se vean en el ojo y ahora para que ustedes no vean o no digan Mary Kay hizo cosas distintas vamos a estar aplicando este corrector este es en el tono yellow y miren allí pueden ver este si tiene un tono más amarillito miren y de igual manera lo voy a difuminar en todo mi párpado y vamos a hacer el mismo procedimiento del otro ojo solamente que aquí es con prebase y aquí va a ser con corrector entonces miren así y si se dan cuenta este si tiene color miren como va dejando miren el párpado con un tonito más claro un tono como amarillo un trasfondo así como amarillosco y así lo voy a ir difuminando para aplicar de igual manera el mismo azul que aplique en el otro ojo perfecto una vez que difumine miren mi corrector de Mary Kay de este lado es el corrector voy a estar tomando la misma sombra que aplique aquí que es este azul para que ustedes vean así y lo voy a aplicar en forma de punteo miren en forma de punteo en todo el párpado móvil y miren si se dan cuenta si dan hasta los momentos siento que el color se sujeta a la piel está allí y da un buen tono un buen color como quien dice miren pero ustedes si ustedes se dan si pueden ver este tono lo veo más oscuro y este lo veo como un azul más claro puede ser porque arriba del oscuro que aplique primero aplique luego este pero vamos a tratar de que quede igual aplicando más azul más azul más azul una vez que ya aplique o sea hice la aplicación del tono en el párpado móvil voy a estar aplicando un azulito más claro para como les digo para difuminar ese tono azul esa línea justamente aquí allí y lo voy a ir aplicando en forma de punteo allí y voy difuminando para ir como borrando ese pliegue y lo voy a aplicar en forma de punteo ok de verdad he visto que con las dos tanto la prebase como el corrector los tonos han dado buen color como un buen tono lo llevo hacia afuera y difumino bien los bordes vamos a difuminar bien los bordes y difuminamos bien miren así se va viendo miren como los dos están funcionando siento que los dos dan buen tono los dos resultan tanto corrector como primer o primer de 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 sombra o base para sombra voy a estar aplicando miren este azul que es un azul así bien brillante en el párpado móvil encima de este azul miren de bello que es aquí en forma de punteo en todo el párpado móvil miren así se ve este look miren si ustedes de verdad ustedes saben que estamos poniendo a prueba estamos poniendo a prueba que es mejor o sea el corrector un corrector normal o una prebase para sombras y yo les tengo que decir la verdad yo ay perdón ya se cayó este en el centro aplique miren esto es platicado es como un glitter aplique así un poquito de glitter solamente en el centro como decir aquí todo este centro y cuando se finalice ustedes van a ver el dramatismo de este look se va a ver muy lindo pero yo tengo que decirles de verdad yo pienso que de verdad la prebase aunque yo siempre uso corrector la prebase da un mejor tono de verdad sí porque veo que este tono el azul es no el azul en el párpado móvil no el azul en el párpado fijo más que un azul busca a verde ¿por qué? porque el corrector tiene un subtono amarillo entonces va a aclarar más el azul en cambio la prebase lo que yo creo según mi tiempo mi experiencia como maquillista la base no tiene color no tiene tono tiene sus ingredientes que son exclusivos para hacer que este color se fije y se fije del color que realmente es valga la redundancia y de verdad aunque ustedes posiblemente puedan ver que se ven igual pues no este siento que difuminó mucho mejor este con la prebase este se como que se acentó allí y para difuminarlo costó muchísimo entonces vamos a finalizar este look vamos con detalles para que ustedes vean el final entonces mi gente este fue el look realizado para este video esta base una para este la diferencia entre la corrección la diferencia entre aplicar corrector o prebase de sombras o base de sombras entonces miren así quedó este look así yo puse este sombrerito porque ahorita viene esta sesión de fotos para instagram ustedes saben y si ustedes no me siguen por favor vayan y síganme en instagram yo soy beautymaglish en instagram en tiktok mis redes son beautymaglish entonces ya saben mi gente compartan no se les olvide por favor suscribirse a mi canal darle like a este video y por favor compartir 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 si a usted le gustó este maquillaje no hay tutorial porque no va a haber tutorial esa es la verdad mi gente de verdad muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo muchas gracias por ver mis videos y muchas gracias siempre por estar brindándome tanto cariño y tanto amor yo de verdad siempre sé quienes me están escribiendo entonces ya saben prebase corrección entonces ya saben mi gente una vez más con mucho amor con mucho cariño para ustedes yo soy maglish de beautymaglish mi gente bien ¡Gracias!